Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. ¿Por qué es necesario e importante adicionar la recepción y ejercicio de recursos bajo cualquier modalidad a los sujetos obligados a que habla este artículo? Simple y llanamente porque tenemos una cultura política que hace cotidiana la corrupción y la opacidad en la administración pública y los supuestos órganos de control. Desde el OSPI nos autoriza esto, se promueve. Tenemos servidores públicos que eluden los principios constitucionales y las garantías para hacer efectivo el derecho a la información. Servidores públicos, campeones de la evasión de la ley. Asimismo, la administración pública o los sujetos obligados cuentan con leyes que permiten la opacidad y la corrupción. La supuesta revolución en la transparencia que aquí han venido a decir algunos legisladores es demagogia. Si nos atenemos estrictamente a la operación de la ley, solo una muestra, miren, esta Cámara el 9 de diciembre del 2014 aprobó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Les recuerdo que se adicionó el artículo 1bis a través del cual se determina que quedan exceptuadas del ámbito de aplicación de dicha ley, es decir, de las garantías de transparencia, competitividad, eficacia y eficiencia, incluso el citado Compranet. Las obras que se realicen a través de los órganos de Estado con autonomía constitucional, las obras y servicios que realicen las entidades de la Federación con fondos señalados en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, subrayando algunos de ellos como son los fondos de aportaciones para la infraestructura social, fondo de aportaciones para aportaciones múltiples, es decir, casi todo lo que tiene que ver con los gastos de municipios y de las delegaciones del Distrito Federal. Las obras que requieran la prestación de servicios concesionarios, entre los que podríamos mencionar el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión. Las obras y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas de Estado y sus subsidiarias, ejemplo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las que se tengan que realizar por los créditos, por los fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal y las obras que deben ser ejecutadas o prestadas en territorio nacional, cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizar en el extranjero. En complemente de este veto legal para la transparencia y la aplicación de recursos públicos, en el dictamen que ustedes hoy aprueban, se determina en el 113, fracción 13, que como información reservada podrá clasificarse aquella que por disposición expresa de una ley tenga ese carácter. Subrayo. Se clasifica como reservada aquella que por disposición expresa de una ley tenga ese carácter. Entonces, ¿por qué tanto rollo? Yo sé que no van a probar aquí nada, vamos a pasar a demostrar que es puro rollo, pura demagogia y que la única cosa que sí ocurre es que las leyes que está legislando Peña Nieto están hechas y concatenadas y amarradas unas con otras, no para hacer la supuesta reforma estructural de las reformas estructurales. Ya les dije, pamplinas, puro rollo. Aquí lo que están legislando es como tapar la corrupción y la opacidad del régimen.